De manera sorpresiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambió su postura de echar abajo el proceso de selección de la dirigencia de Morena. Hoy decidió que el proceso continúa como se tenía previsto. Al aprobarlo, el nuevo proyecto del magistrado Felipe Fuentes desechó todas las impugnaciones interpuestas por Gibran Ramírez, Alfonso Ramírez Cuellar, diciendo que son inválidas porque se interpusieron fuera de tiempo. Lo anterior se da tras la filtración del anteproyecto del propio Felipe Fuentes, que proponía sostener a Alfonso Ramírez Cuellar en la dirigencia hasta concluido el proceso electoral del próximo año. El magistrado presidente dice que el tribunal no responde a consignas ni presiones mediáticas, pero sí dijo a las presiones de la Constitución, a sus principios y valores.